Durante la primera reunión ordinaria de 2015 de la Mesa Técnica de Justicia Penal Juvenil, autoridades del Ministerio de Gobernación, del Ministerio Público y de la Defensa Pública Penal, entre otras entidades, discutieron sobre los esfuerzos llevados a cabo el año pasado. Entre ellos resalta la construcción y equipamiento de juzgados de la niñez y adolescencia y la formalización de la asistencia técnica para el desarrollo de un plan de estratégico interinstitucional referente al sistema de justicia del ámbito que ocupa la Mesa, el cual fue establecido como un compromiso de trabajo. Que se ha fortalecido esta justicia penal juvenil, particularmente con la creación de juzgados especializados por parte de la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional. El Ministerio Público ha fortalecido la fiscalía correspondiente y las otras entidades que conforman la Mesa de alto nivel, como la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, también ha hecho esfuerzos importantes porque sabemos que los jóvenes que están en conflicto con la ley penal tienen derecho a un proyecto de vida. La fiscal general agregó que el plan estratégico permite abordar la prevención de delitos y que su temporalidad es de tres años, periodo durante el cual se llevarán a cabo seguimientos, evaluaciones y ajustes que puedan mejorar el desempeño. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.